Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la jornada de tarde del cuarto día de los test de pretemporada 2018 Fórmula 1 Bueno, Hamilton fue el más rápido del cuarto día y en cuanto a McLaren y a Fernando Alonso se redimieron y bueno, hubo que esperar al último día de la semana para tener más habitual a lo normal una jornada a pesar de que hubo lluvia que acompañó a los pilotos durante gran parte de la jornada matinal y bueno Como sabemos fue una muy interesante jornada vespertina, Hamilton fue el más rápido y bueno, felicitaciones a él, al tetracampeón británico y bueno, espero que su Mercedes sea tan rápido como... Espero que su Mercedes sea tan rápido en las próximas ediciones de la pretemporada y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao